La madrugada del miércoles en el municipio de Zacatelcotlaxcala fueron localizados tres cuerpos sin vida con huellas de violencia y semicalcinados. El hallazgo se realizó alrededor de las cuatro de la mañana en terrenos del barrio de Manantiales. La madrugada del miércoles en el municipio de Zacatelcotlaxcala fueron localizados tres cuerpos sin vida con huellas de violencia y semicalcinados. El hallazgo se realizó alrededor de las cuatro horas en terrenos del barrio Manantiales, en la sección cuarta de Zacatelco. Policías municipales y de la Comisión Estatal de Seguridad arribaron al punto donde confirmaron a tres masculinos que presentaban diversos impactos de arma de fuego y cuyos cuerpos estaban calcinados a un 40% de la superficie corporal. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala realizaron las diligencias correspondientes, así como la recolección de indicios para trasladar los cadáveres al semefo ubicado en la capital. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, sin embargo trascendió que dos de los tres muertos son padre e hijo.